Muchas gracias. Sabes que la señora mía se quedó hoy nada más para irla a cantar. Tuve el gusto de saludarla y las dos coincidimos en que esa época cuando grabamos estas canciones es una época mágica, bella. Sigue igual. Sí. La historia de una señora que le dice al marido, oye, ¿por qué me estás cambiando? Una historia que se hizo famosa. Y usted la hizo bonita, dice así. Venga. Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero en ningún momento He dejado de adorarte Dime Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida Te quiero ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No ¡Gracias! Gracias.